Llegamos a la hora justa, ¿no? Llegaron a media mañana, horario de merienda. Así que sí, los encontramos quietitos por el momento. Muy ocupados comiendo. Sí, a esta hora le dedicamos un ratito para comer y escuchar un poco de música. Está bárbaro. Bueno, cuéntennos, empezaron las actividades ya temporada alta, por decirlo de alguna forma. Sí, ya empezamos con la rutina, por decirlo. Ya todos los papás trabajando, todos los chicos en la escuela. Así que ahora sí empezamos con la rutina. A partir de marzo empezamos con toda la rutina normal. Digamos, ya no están más las actividades de verano, que suelen ser diferentes. Ahora ya estamos con las actividades normales. Bueno, actividades de qué edad a qué edad. Trabajamos con edades de un año, o a partir de que empiezan a caminar, hasta los tres años que empiezan el jardín, digamos. Todo lo que es pre-jardín, con eso trabajamos nosotros. Perfecto. Y bueno, ¿y en qué horario? De 8 a 12. Lo que hacemos más que nada es acá, todas las actividades de motricidad fina, y después tenemos otra salita donde hacemos más que nada todo lo que es educación física. Aprender a saltar, los primeros movimientos de los nenes. Bueno, por lo que vemos se entretienen muchísimo, los hemos seguido durante todo el verano también. Se entretienen muchísimo. Sí, sí. Es lo lindo de esta edad, que ellos con todo se entretienen. Les encanta jugar, y a nosotros nos encanta que jueguen. Así que estamos permanentemente con actividades, con juegos de todo tipo. O sea, como decía Anto, acá hacemos actividades a lo mejor más tranquilas, o más artísticas, o de motricidad más fina, y después hacemos juegos más activos, y ellos son unos piojos que no paran. Bueno, y además empiezan a sociabilizarse, ¿no? Sí, sí. Es una parte importante. Es una parte muy importante. Comparten todos los juguetes, aprenden a jugar con los compañeros, a bailar. Tenemos personajes bailarines, y después les vamos a mostrar cómo bailan. No, pero es lindo, porque empiezan a compartir y hablar. Son las primeras palabras que dicen, pero ya se empiezan a charlar entre ellos. Bueno, cuéntenos si hay todavía lugar para inscribirse. Sí, bueno, hoy te comentaba que tenemos algunos ausentes, pero sí, todavía tenemos algunas vacantes. Como somos nosotras dos, nos manejamos con un cupo límite. Son chicos chiquitos que requieren atención, así que manejamos un cupo limitado. Pero todavía, con esto de que ya empezaron el jardín y tuvimos recambio, los que nos abandonaron nos dejaron cupos libres. Así que todavía tenemos lugar. Perfecto. Bueno, recordanos la dirección. La dirección es 25 de mayo, 7.35. Tenemos la cartelera afuera llena de colores, así que se van a dar cuenta. Bueno, y adentro también, es un lugar muy lindo para que los chicos puedan disfrutar. Sí, lo importante es ponerle un poco de color y de alegría, así que eso intentamos. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias.